Bueno, apoyo, ¿no? Nuevamente, en este caso, entre Ucrania y Polonia. Ucrania ya confirmó que le va a comprar armas. Sí, de hecho, esta vez es un apoyo distinto al que se recibe de la Unión Europea o de los Estados Unidos, donde se espera, sí, directamente que llegue el dinero. Aquí estamos utilizando el verbo comprar un acuerdo con Polonia, que además está cuidando sus fronteras. ¿O no es así? Manuel Castro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En realidad, entre Polonia y Ucrania ha habido en los últimos tiempos, algunos encontronazos, sobre todo lo relacionado con el grano y la postura que mantienen los campesinos polacos con respecto a los productos que vienen de Ucrania. Pero aún así, Radoslav Sikorsky, que es el Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, ha hecho su primera salida del país. Recordamos que ya hay un nuevo gobierno donde está Donald Tusk, muy cercano a la Comisión Europea, de hecho, había sido funcionario también. Y hay un acercamiento y por eso se hace esta primera visita, que la lleva a cabo, como decía el Ministro de Relaciones Exteriores Sikorsky. ¿Qué dijo Zelensky? Después de haberlo recibido, agradezco a Polonia su importante apoyo a Ucrania y a los ucranianos, mientras nos defendemos de la agresión a gran escala de Rusia. Ambos estamos de acuerdo en que nuestras relaciones bilaterales necesitan un impulso y que todas las preocupaciones deben resolverse de manera mutuamente respetuosa. Discutimos las necesidades militares actuales de Ucrania, una mayor cooperación en defensa, la producción conjunta de armas y la compra de armas polacas que han demostrado ser efectivas en el campo de batalla. También nos centramos en la próxima reunión de asesores de la fórmula de paz y los preparativos para la cumbre de paz global. También recordamos que, con respecto a lo que yo les señalaba, el distanciamiento que hubo en algún momento, los altibajos seguramente, por las cuestiones económicas sobre todo, uno de esos asuntos que distancian a las partes es la exportación de productos agrícolas ucranianos, sobre todo el trigo, que ha recibido ayudas por parte de la Unión Europea, pero que los agricultores polacos rechazaron con el paso del tiempo. Y además, hay varios puestos fronterizos entre ambos países bloqueados por transportistas polacos que se quejan de los beneficios de los que gozan los camioneros ucranianos. Kiev, es decir, los ucranianos han instado a Varsovia a resolver este asunto rápidamente, pero los intereses de los polacos son los intereses de los polacos. ¡Gracias! ¡Gracias!